¿Cómo te vas a hacer cargo de eso? Por ser tan enorme, cuanto antes nos llegue, mejor. Está claro que cuanto más respaldo tengamos, más fácil será. Pero llevará tiempo reducir el déficit, recuperar los beneficios y estímulos y lograr la rentabilidad de las inversiones que se tenían que haber hecho. Pero cuanto antes se empiece, mejor para España, mejor para los españoles que hoy no tienen trabajo, mejor para los españoles a los que no les llega el sueldo, mejor para los españoles que tienen una escasa pensión, mejor para España en su conjunto. Porque la España de verdad no es, y tiene razón, querido Gabriel, no es la del TV o de los socialistas. Durante algún tiempo su tarea de gobierno ha podido aparecer algunos más de lo que era en realidad. La manipulación de los medios públicos de comunicación, de la que soy sujeto pasivo cotidiano y por lo tanto excepcional, ha sido sin duda un factor decisivo en esta impresión, pero no el único, en un mundo en el que el socialismo llegó a estar de moda. ¿Cuántas modas hay en el mundo que se puso de moda hasta el socialismo? Hoy el socialismo no es más que uno de los grandes fiascos del siglo XX. Y sus representantes en España y en Francia representan los síntomas de agotamiento propios de la disilusión y del fracaso. En España, al menos, ya no pueden transmitir confianza unos gobernantes socialistas que ni tienen confianza ni en ellos mismos, ni en sus ideas, ni en su país. Y cuando González se plantea como una cuestión personal el renovar la mayoría absoluta porque España no puede permitirse, dice, un gobierno débil, hay que recordarle que España ahora tiene un gobierno débil con mayoría absoluta. débil por su carencia de ideas, débil por la división entre el partido y el gobierno, débil porque ha perdido la iniciativa, débil por la corrupción que es como una enfermedad que no se quiere combatir, un gobierno débil, frágil y agotado al que hay que sustituir ya en nuestro país. Por eso, por eso el gobierno que necesita España no gira exclusivamente en torno a una mayoría numérica, sino en torno a un proyecto político. Un proyecto y un gobierno capaz de atraer a los españoles, de entusiasmarles, querido Juan José Lucas, como protagonista de la necesaria recuperación política, económica y moral de nuestro país. Un gobierno dispuesto a ejercer un liderazgo integrador, un gobierno del Partido Popular para todos los españoles. Y ahora al terminar, y al pensar en todos los que estáis aquí, y en las muchas mujeres y hombres del Partido Popular, quiero expresar mi gratitud más sentida por vuestro esfuerzo en estos años que conozco bien y por vuestros ánimos renovados que percibo día a día. Este ha sido un congreso del Partido Popular. Y a los militantes de mi partido, que es la fuerza política en la que recae la responsabilidad de ser la alternativa del gobierno de la nación, yo tengo que dirigirles, no sin emoción, mis sentimientos tanto de gratitud como de confianza. Habéis hecho todos juntos este partido. Y si vislumbramos el éxito, a vosotros os corresponde ese éxito. Pero quiero reiterar, porque eso también entra en aquel testigo que recogimos hace más de tres años o hace tres años, que este congreso no es sólo del Partido Popular. Por eso, durante estos días, hemos estado hablando del futuro de España, que es el futuro de nuestros compatriotas. Y por eso, aquí nos hemos ocupado no de pronunciar palabras fáciles, sino de los problemas de los agricultores, de los pescadores, de los mineros, de los estudiantes, de los pensionistas o de las amas de casa. De las angustias de los que buscan un empleo y del asentimiento de los que trabajan fuera de España. Y todos los hombres y las mujeres de nuestro país deben saber que aquí hay un partido que asume plenamente sus responsabilidades y que está dispuesto a construir junto con ellos una España mejor. Porque en España, amigas y amigos, ha llegado uno de esos momentos en que las naciones tienen que elegir. Y nosotros queremos ganar algo más que las elecciones. Queremos ganar el futuro y la confianza recobrada de los españoles. Y los españoles deben estar seguros todos de que el Partido Popular gobernará España al servicio de los intereses nacionales. Tienen que estar seguros y confiados de que un gobierno del Partido Popular el próximo gobierno de España no será un gobierno excluyente sino integrador. No será un gobierno partidista sino nacional. No venimos, no estamos, no queremos revancha, queremos sacar a España adelante. Esa es la tarea que nosotros tenemos. abramos el camino a esa esperanza y busquemos un gobierno que devuelva la ilusión a los españoles. Un gobierno para hacer cosas, para mirar adelante. Fijaos bien, prefiero abrir las ventanas a levantar las alfombras, prefiero las cuentas claras a las auditorías de infarto, prefiero el aire puro al ventilador de la basura, prefiero decir la verdad a la ambigüedad calculada y prefiero servir a los demás que morir de éxito. Eso es lo que quiero, eso es lo que queremos nosotros para España. Gracias. 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 Gracias.